Porque tú lo has prometido, está escrito en tu palabra Tú siempre estarás conmigo, peleando las mil batallas Eres tú mi fiel amigo, tu palabra me levanta Me da paz y mi camino se hace claro cada mañana Veré tu gloria, veré tu gloria Aunque pase por valles de sombra de muerte, veré tu gloria Veré tu gloria, veré tu gloria Aunque pase por valles de sombra de muerte, veré tu gloria Eres tú mi fiel amigo, tu palabra me levanta Me da paz y mi camino se hace claro cada mañana Veré tu gloria, veré tu gloria Aunque pase por valles de sombra de muerte, veré tu gloria Veré tu gloria, veré tu gloria Que pase por valles de sombra de muerte, veré tu gloria Veré tu gloria, veré tu gloria ¡Ay sabor a victoria! ¡Ay sabor a victoria! Veré tu gloria, veré tu gloria Veré tu gloria, veré tu gloria Aunque pase por valles de sombra de muerte, veré tu gloria Veré tu gloria, veré tu gloria Veré tu gloria, veré tu gloria Aunque pase por valles de sombra de muerte, veré tu gloria Veré tu, veré tu, veré tu gloria Veré tu, veré tu, veré tu gloria